Mayra, bendecida, es continua oración por tu vida, es un continuo clamor en la presencia del Eterno, hablando sus diseños en tu vida, en tu familia, proclamando su amor y su favor en ti, proclamando que se manifiesta cada día en tu vida la palabra que es eterna, viva, poderosa y eficaz y esta palabra te lleva a estar siempre en continua victoria. Toda tu familia caminando en el Señor, toda tu familia invocando el nombre del Señor Eterno, toda tu familia caminando bajo cielos abiertos. Nunca olvides, Mayra, que tú tienes la mente de nuestro Mesías Yeshua. ¡Aleluya! Toma un lápiz, un cuaderno, tu Biblia y comienza a escuchar la voz del Ruach Hakodesh hablando a tu vida y escribe lo que Él te habla, escríbelo, porque eso que Él te habla, te habla para edificar tu vida y para que tú a su vez edifiques la vida de millones de personas en las naciones. Esa es tu vida, Mayra, edificar, orar, clamar, impartir, enseñar, ser un ejemplo de vida para esta y las próximas generaciones. Tu mamá es bendecida, toda tu familia es bendecida, tu economía es bendecida, sobrenatural multiplicación en tus finanzas, milagros creativos en tus finanzas, en tu vida y en la vida de toda tu familia. ¡Aleluya! Mayra, milagros creativos en tu vida, en tu economía, milagros creativos en la vida de toda tu familia. Es el tiempo, Mayra, es el tiempo de caminar bajo cielos abiertos, es el tiempo de ver día a día la manifestación de la gracia del Señor Eterno en tu vida. Es tiempo de hablar, es tiempo de proclamar, es tiempo de adorar, es tiempo de levantar tus manos, tus brazos al Señor Eterno y hablar con gozo, con gozo hablar de las maravillas de su amor. Bendecida Mayra, bendecida.